Tengo el milagro, nueve meses a solas los dos, y esperando tener luz en mis brazos. Una nueva vida, pintando los días de amor y de felicidad. Una nueva vida, un sol que ilumina y hace este mundo girar. Una nueva vida vendrá, en una ciudad de Cachamón. En mi vientre, se hizo el milagro. Una nueva vida, un sol que ilumina y hace este mundo girar. Un sol que ilumina.